Muy bien, volvemos aquí al set de Inunque, nuestra tierra, nuestra Amazonía. Me acompaña Arturo Hortas, él es un productor que ha realizado un video pues que se llama Sucumbíos, tierra sin mal. Estaba viendo ayer de noche en YouTube el trailer, o sea, la demostración, el resumen, digamos, de este video y me pareció muy, pero muy interesante. Arturo, bienvenido, qué gusto tenerte acá. Sucumbíos, tierra sin mal, ¿por qué? Bueno, es una especie de ironía, yo soy español y en España usamos mucho la ironía. Realmente hay mucho mal en Sucumbíos por la contaminación petrolera. Y además la tierra sin mal es un lugar mítico que van buscando los indígenas. Es una expresión que viene de Paraguay, de los guaraníes, pero que se puede extender a todos los indígenas. Es una especie de mito. Entonces, en realidad todos deberíamos buscar una tierra sin mal. Un concepto filosófico, ese espacio armónico, ¿no? Armónico, lugar donde hubiera abundancia de todo, donde hubiera paz y... Estamos viendo imágenes del video. ¿En qué parte de Sucumbíos has filmado? Porque yo he visto que te has centrado en el pueblo Cofán. Sí, el pueblo Cofán, digamos que ha sido el que más ha resistido la colonización, la explotación petrolera abusiva. Es un pueblo muy representativo, está muy bien organizado y es, digamos, de los pueblos más antiguos de la zona. Entonces, yo tuve contacto con ellos, me parecieron una gente estupenda. Esa comunidad que se ve ahí, esa gente son de Chandianaén, es una comunidad muy alejada de todo. Y se ve que todavía no ha sufrido la explotación petrolera, se ven sus caras, en la felicidad que tiene, en esas sonrisas. Sin embargo, hay otra comunidad que es Dureno, que sí se ha visto afectada por la contaminación. Y las caras son totalmente diferentes. Bueno, el Dureno está mucho más cerca al Aguagrio, ¿no? Entonces, cruzas el río y ya estás en Dureno prácticamente, entonces, han respirado y respiran todavía un aire que está con mucho mal, con muchos metales pesados, con mucha contaminación. ¿Y qué decía la gente de esta comunidad alejada? Bueno, están temiendo que cualquier día va a llegar la explotación. Y que le pase lo que estamos viendo aquí en estas imágenes, que en cambio es de la zona de Dureno. Esto ya es el Cuyabeno en concreto, un derrame que hubo en el año 2006, un derrame que parece ser que fue provocado, por lo que se ve en la tubería, que está cortada de una manera demasiado perfecta como para ser casualidad. Y lo que se sugiere, el abogado Pablo Fajardo, que lleva el caso contra la Texaco, lo que sugiere tanto él como otros compañeros es que en aquellos tiempos había gente, había empresas que hacían cortes para obtener los contratos de remediación. Para la remediación. Y a veces también la gente, en su desesperación de no poder producir nada en esa tierra que ya se dañó completamente. No, 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 ya sé por dónde vas, pero los campesinos no tenían la herramienta para hacer ese corte. No podían, seguro, ni siquiera los que trabajaban con las empresas subsidiarias y que eran trabajadores de las mismas. Eso tal vez, pero el campesino no, tal vez los que trabajaban en las empresas. Ya, pero sí, eso es verdad, se generó toda una red de corrupción alrededor del tema de la remediación ambiental. Y eso es terrible porque uno dice, pero ¿cómo es posible llegar a estos extremos de cortar el oleoducto para provocar una contaminación y poder acceder al contrato de remediación? Eso, de verdad, a mí, que soy bastante mal pensada en términos periodísticos hablando, ¿verdad? O sea, no se me ocurría absolutamente. Arturo, tu documental ha ganado premios. Ha ganado el premio Survival Internacional en el Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona, en España. Abrió el Festival EcoCine, Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente, en Zaragoza. Ya. Siendo una producción propia del festival, abrió el festival en la sección premier. Ha estado en el Festival de Cine de Lima, perdón, que por eso hemos venido aquí a Sudamérica otra vez a presentarlo. Entonces aproveché el viaje y ahora estoy aquí otra vez rodando en el Yasuní. Y aquí en Ecuador, ¿podremos verlo, este Sucumbíos, Tierra Sin Mal? Ojalá, estoy en ello. Pues sería fantástico, ¿no? Estoy en ello. ¿Has pensado hablar con la gente aquí de la televisión pública para ver si le gusta y le aceptan? Ahora mismo lo podemos hablar. Exactamente, pues, o sea, porque esto yo creo que son productos que los medios públicos tienen que mostrar. Porque hay que mostrar las facetas todas, completas, redondas de nuestra realidad, de este país que queremos tanto, que se llame Ecuador. Decías que estabas filmando sobre Yasuní para cerrar la entrevista. Sí, es como la segunda parte, la continuación de este proyecto. Y hay una pequeña avanzadilla en Sucumbíos, Tierra Sin Mal, hay una avanzadilla sobre el proyecto de Yasuní. Hay una entrevista con la ministra de Patrimonio, con la Fernanda Espinosa. Y ahora me he adentrado y me estoy investigando más a fondo sobre este asunto. Entonces, ¿filmarás en el Yasuní? Ya he filmado. Ah, ya. Sí, ya he filmado. De hecho, estoy ya ultimando las entrevistas porque la semana que viene ya vuelvo a España. Y vuelves a España y ahí armarás la postproducción, toda la parte tan larga, pero tan bonita, porque ahí es cuando se hace el producto de verdad. Arturo, gracias, gracias por venir acá. Ojalá podamos ver este documental acá a través de la televisión pública. En todo caso, felicidades y continúa con tu trabajo que es bastante importante y necesario. Gracias a vosotros. Gracias, gracias, de verdad.